La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos días ¡Suscríbete! 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 Es una foto que la rompes. ¡A mí, a mí, a mí! ¡A mí, a mí, a mí! ¡En la cámara rompe! ¡Es una risa! ¿Quién es tanta ropa? ¡Ah, qué pasa! ¡No te vayas aquí! ¡Gracias! ¡Desde la cámara! ¡Gracias! ¿Qué pasa? ¡Gracias! 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 ¡No te vayas aquí! ¡Gracias! Ahora te dejo yo el lápiz, ahora te lo dejo. ¿Ya la tenías firmada? ¿Dónde? ¿Por dónde? ¿Por detrás? ¿Como yo te quedé asignado? ¡Toma! ¡Machavi y Molina! ¿Molina? ¡Ah, vale! ¡Machavi y Molina! ¿Molina? ¡Ah, vale! ¿Qué matías también lo sentado para mi su cuarto? ¡Sí! ¿Y cada uno va a pasar? ¿Sí? ¡Que te lo pago en el verano! ¡Que te lo pago en el verano! ¡Va! ¡Para buscarmos con nosotros sí que me escribo e-mail y ya no! ¿Papas de noche, chico? ¡Cuale! ¡Para la palanca hay una! ¡Que la palanca hay una! ¡Sas! ¡Sas, as, as! ¡Papas, no! ¡Papas, no! Gracias. 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 Ya estamos empezando, ¿eh? Ah, me quiero ir con un friend estás. No, no partezse. Pregúntale quién es el tem霸:"vos de España". No se ha guardado. ¿Vale? Vájearse. ¿Quined es claro? Si. ¡Vamos, vamos! ¡Gracias! 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 ¡El otro! ¡Venga! ¡Propia! ¡A este ritmo no nos vamos! ¡Otro! ¡Otro! ¡Venga! ¡Venga! ¡A ver Benjamín! ¡Venga Benjamín! ¡Venga chicos! ¡Vamos! ¡Va Benjamín! ¡Examín es la foto! ¡Equipo! ¡Equipo! ¡Venga yo! ¡Equipo! ¡Equipo! ¡Ponte bien! ¡Va! ¡Venga! ¡Venga ya! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Venga suerte! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!